La profesora del colegio, ¿cómo se llama el colegio? Reina de la Paz Reina de la Paz Ah bueno, aquí es nuestra vida turística Es una manera de enseñar diferente a los cuatro parades de un salón Hay que estar en degustaciones o en comprasiones Ahí están comprando un café, un café Mesa de los Santos ¿Allá en el pueblo de la Mesa de los Santos se encuentran estos sitios? Sí, sí, allá hay la finca, la finca se llama Hacienda del Roble Y son 380 hectáreas de cultivo verde de café Nada de químico, nada de bonos O sea que este café es muy apetecido en muchas partes del mundo Sí, del mundo, sí Está entre los cinco mejores cafés del mundo Uy, qué bueno Eh, historia patria, historia de nuestra patria cafetera, como nos llaman en todo el mundo Y el café nació, el café en Colombia entró por Santander Sí En el primer lugar donde se produjo, el único estado que producía café se llamó el Estado Soberano de Santander Y lo trajo un fraile de nombre Francisco Romero Y como la gente no tenía mucha plata a los pobres, entonces de sanción Antiguamente tenía la costumbre que dando unos diezmos, dando un dinero a la iglesia y unas ave marías se buscaban los pecados Entonces como había gente pobre, campesinos, el fraile empezó a darle pepitas de café para que sembraran Y los hacía tomar ese café, esa bebida negra para que se purificaran por dentro ¿Y estamos hablando de qué año? Mil ochocientos, finales de mil ochocientos, principios de mil novecientos Y ese, entre comillas, brebaje oscuro era el famoso café Y sanaba y hacía muchas propiedades Era una limpieza Entonces la gente empezó a tomarlo, a tomarlo muy seguido Y entonces el padre le decía Todos los días se va a tomar un pocilladito, cuando hierva le echa, lo cuela Y se lo va a tomar y va cinco padres nuestros, ocho de marías Pague sus penitencias Pague sus penitencias, así Total, la gente se acostumbró a tomarse un típico en la mañana Y o sea que todos los días pedían perdón por lo que hacían en el día Y después así no lo hicieran Pero les quedó gustando Se los hartaban Que bueno, muchas gracias Con mucho gusto De Bogotá con amor, aquí a todos nuestros hermanos En Australia, en África, en España, en Europa, en Asia Bueno, en Medio Oriente donde nos ven Un abrazo muy grande aquí desde este perroncito de café Como es esta zona colonial de Bucaramanga, Santiago Y recuerden la historia del café de la Mesa de los Santos Muy bonita la historia Y cuando estemos aquí en la calle 36 con carrera 12 En Bucaramanga Vamos a entrar a esta zona colonial Un oasis de descanso A disfrutar de un delicioso café Un delicioso café colombiano Hay muchas marcas Como decimos, vamos a hacer ahora la degustación de estos cafés Y les voy contando después Cómo me fue con el frappé A los del colegio, muchas gracias y que sigan disfrutando Y en este recorrido por el centro de Bucaramanga Muy cerca la gobernación de Santander Nos encontramos este pasaje peatonal Esto es una callecita como medio colonial Que me contaban aquí los agentes turísticos Están terminando hace como dos meses O un mes que lleva de inaugurada Son poquitas cuadras Como cuatro cuadras o tres cuadras Pero aquí encontramos un rinconcito Que dice Café Mesa de los Santos Y está muy hermoso este lugar Este es un oasis de descanso para turistas Nativos y gente transeúnte Está muy lindo Casa de Bolívar Café Mesa de los Santos Tiene una música ambiental muy agradable Y para disfrutar de un cafecito Es lindo Tenemos aquí sabores históricos Cafés históricos de Colombia Típica Borbón y Caturra Y una biblioteca Muy chévere Espacio para lectura Bueno, está muy bien Y la información turística en Santander Este es un bonito ejemplo para todas las ciudades Aquí nos encontramos con un personaje ¿Están de turismo ustedes? Sí, señor Ah, mucho gusto Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí desde Bogotá con amor Venir a saludarlos Desde Bucaramanga, Luz Bin Barajas Guía profesional de turismo Cuéntenos un pedacito de este rincón tan bonito Este espacio fue construido por el ingeniero Robolfo Cuando fue alcalde Robolfo Hernández Hernández Buscaba este espacio Estuvo abandonado como 50 años Y cuando fue alcalde le dio un uso Murió defendiéndolo El 25 de septiembre La noche del atentado Otro quedó herido El que murió era de Londres Ferguson Y el que quedó herido fue uno de los venezolanos Saúl Léu Ellos Siempre estuvieron con él Y cuando Bolívar estuvo aquí en la casa Que hoy en día tenemos aquí en Bucaramanga Denominada la Casa Museo Simón Bolívar ¿En dónde queda? Disculpe Toda esta pared blanca Ah, ok ¿Y la entrada es por el otro lado? Aquí por la calle Ah, qué bueno Entonces esto Se tenía este espacio Entonces Lo que dijo el alcalde Bueno Este espacio se está perdiendo Y es de la ciudad Transformémoslo ¿En qué lo podemos? Y entonces se creó este espacio Que en medio de tanto ruido Que hay acá en la ciudad Usted pueda venir Sitarse Con la cita O está Está haciendo alguna diligencia En un juzgado O alguna cita Viene acá Se toma un buen café Como este café Mesa de los Santos El mejor café que hay en Colombia Mesa de los Santos es un municipio Que queda arriba del... Exacto Que se llama la Mesa de los Santos Arriba del Panachi Allá por arriba De donde sale el telefónico El Panachi es en Aratoca La Mesa de los Santos Es otro municipio Pero la Mesa de los Santos No es famosa por Panachi Ni nada de eso ¿Es por el tarjeto? Tampoco Es famosa en todo el mundo Porque es el lugar Donde más tiembla Ah, sí, sí, sí Es el epicentro De los temblores en Colombia Eso es Colombia Nos vamos para la parte 3 Un pedacito de mi madre Bogotá Distrito Capital De la zona de la Candelaria Muy hermoso Estoy aquí en la Universidad Uniciencia De la Facultad de Derecho Están en la Universidad De la Facultad de Derecho No hay un pedacito de mi madre 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 Gracias.